Por las noches aumenta el dolor y mis ojos lloran por su amor Mi alegría desapareció cuando se marichó Me engañé y este fue mi error, la tentación me dominó Me arrepiento y le pido a mi Dios, que regreses por favor Está llorando mi corazón, arrepentido por mi traición No supe valorar este amor, en mi cuerpo y alma se me entregó Eras mi sueño hecho realidad, mi luna de estrella, mi necesidad Cada día te recuerdo más, y me duele que hoy no estás Está llorando mi corazón, arrepentido por mi traición No supe valorar este amor, en mi cuerpo y alma se me entregó Está llorando mi corazón, arrepentido por mi traición No supe valorar este amor, en mi cuerpo y alma se me entregó No supe valorar esto, no supe valorar este amor